Hey, que tal compañeros y bienvenidos a un nuevo video de Night Online Hoy te presento el servidor Sirius Muchas gracias sinceramente a Omar Porque me ha prestado su cuenta Siriusun Que es una pre-stop Sinceramente he visto sus ítems, he visto sus NPCs Y es wow, que top, que top En Ares no he visto algo así A menos que sea un clan super de alto grado Y ahorita estaba con su cuenta Warrior Gaget, sinceramente muchas gracias Omar Y no me cansaré de decir en este canal Que si alguien te presta una cuenta Si alguien te presta ítems Si alguien te presta GBS Por favor devuélvelos Porque al final todo esto va a tener su recompensa Como yo lo tengo ahora Me ha prestado su cuenta para hacer este video Y con este video te lo voy a presentar a ti Y tu vas a poder tomar la mejor decisión Si quieres ingresar de nuevo al Night Online Y ahorita que estamos en evento 1 más 1 Pues puedes lebelear, puedes ir a Jurei Y genial Entonces muchas gracias Omar de nuevo Y Anthony un saludo Porque me presto la cuenta para 10 Y lo que vamos a ver aquí es Colony Zone Vamos a ver S-Land Y vamos a ver algunos spots de Farmea A ver si están llenos, como van Entonces primero vamos a ver S-Land Después regresamos a Colony Zone Listo, ya nos encontramos en S-Land Ahora estamos en S-Land 1 Y vamos a ver a la gente que está haciendo experiencia A ver si hay parties Que tan lleno está Pues que monstruos están matando En fin Para que puedas saber Que si entras al servidor Vas a poder conseguir level rápidamente Aquí encontramos un spot Paramount lleno Vamos a ver el otro spot A ver que tal está Otro spot Paramount Vamos a ir un poquito más allá Como es un servidor nuevo Quizás haya gente que también está haciendo misiones No como en Ares Que las misiones lo haces en un ratito Y ya la gente no está Está vacío el apos de fuego Así que vamos a ir al Así que vamos a ir ahora a Brahman Miren, en Brahman hay gente En serio Yo nunca he visto Bueno, en Ares he visto pues Máximo como 4 o 5 veces Gente en Brahman Pero aquí hay Vamos a ir un poquito más allá A ver si vemos algo Miren, aquí también están leveando Creo que es Quest O no sé que están haciendo estos magos Creo que son 2 Están farmeando Creo que están farmeando ahorita el bus Son 3 personas Pero no sé si el bus Lo botan estos apos de hielo Sé que el bus Lo botan En Colonizón Muy rápido Por eso siempre está lleno ese spot Así que pues Habrá que probar estos spots En S-Land He visto el video de los turcos Y pues Todos están en Jenny He visto el video de los turcos Y Al final no les daban muchos Bus Matando en S-Land Pero bueno Habrá que probar Ahora nos vamos a Titán A ver qué tal está la gente He leído muchos comentarios Que quieren que haga Cómo armar una Pris Mira acá hay un Snake Queen Para matar No hay nadie que lo está atacando Así que Vamos a pasar de De ella Y nos vamos a ir a ver a Titán Como te repito Mucha gente me ha pedido Que haga un video Sobre cómo armar Uy Qué pasa Cómo armar ¿Quién está? Ah El El Caramba El Snake Queen Hasta que me mata Uy perdón En serio Omar Por gastar tus spots Ni cuenta Es que los voces Los voces Tienen un rango tan alto Entonces yo estaba caminando Y casi me mata Un Troll King Bueno Aquí vemos un spot de Titán Y está vacío Vamos a ver el otro spot Tenemos un pequeño problema Que en Sirius Tenemos 5 servidores Y no sé si me vaya a pasar Los 5 servidores Porque el video Nunca va a terminar Entonces Creo que voy a pasar Por Sirius 1 Que me han dicho Que es Que la gente está aquí Online Para hacer PK Para aleviar Para farmear En fin Y en Sirius 3 Donde está El Merchant activado Está activado En el 2 3 y 4 Pero en el 3 Creo que se Me ha dicho Omar Que se concentra La mayor La mayor cantidad De gente Vamos a ir Por si acaso Al lado de Ice A ver que tal hay Si la gente está Farmeando Stonewalling En Ares Ya he buscado Ares 1 Y Ares 2 Eslan 1 Y Eslan 2 Y la mayoría de veces Está lleno A ver que tal Está aquí Bueno Algo que se me pasó Que me han pedido Como armar Un Priess Sinceramente No sé No sé Cómo armar Un Priess Porque Hay uno Que es tanque Especialmente Para PK Para resistir Para el Party Eps Que cura Y da buff Nada más No ataca Y el otro Y el otro es El Battle Priess Sin embargo En estos Priess He visto Tanto Priess Delita Y Priess Con Shitting Shield Priess Que tienen 100 de Strange Y 255 En inteligencia Pero aún así Tienen 4000 De ataque Yo en mi Warrior Con Wolf Y Strange Tengo 4000 De ataque Entonces Pues creo que Hay mucha variedad Para el tema Del Priess Incluso Creo que El tema Del escudo También es Otra cosa A considerar Acá tienen un Dread Shield Que te defiende Pero hay otros escudos Que te dan Defensa Antimagia Y en fin Y al final Varían los precios Así que Es muy complicado Si tú Sabes Cómo jugar Priess Pues déjame En los comentarios Para poder Recopilar esa información Y compartirla Miren Aquí hay Magos De telita Que están Farmeando Stone Golem Son de telita Miren No tienen Ni Shedding Shield A no Este Priess Listo Entonces Hemos visto Spot de Paramount Hasta Abraham Lleno La gente Está farmeando Y Titan Está vacío Vamos a seguir A Island 2 Ah Miren Y justo Me estaba olvidando De algo Vamos a ver La página Del Night Online Y nos damos cuenta Que en Sirius Pues Sirius 1 Está casi lleno Sirius 2 Y Sirius 3 Están llenísimos No sé por qué Me han dicho Que en Sirius 3 Está el Merchant Pero no sé Por qué Sirius 2 Está lleno De repente Es el El servidor Donde también Combinan El Merchant Con el EPS Y Farmeo Como un servidor Híbrido Como ya saben Ustedes En Ares 1 Ya no se puede Hacer Merchant Solo hay Spk Y experiencia Y en Ares 2 También es Spk Experiencia Pero más que nada Merchant Sin embargo La gente Para Urate Se junta En Ares 1 Por eso Ares 2 Solamente está lleno Por el Merchant Pero aquí Vemos algo raro Que el 1 Sería el servidor Donde hay Spk Y EPS El 3 Sería el Merchant Principal Pero el 2 Sería como un híbrido Por eso también Está lleno Creo yo Lo bueno Que tiene 5 servers O sea Si quieres farmear En S-Land Tienes Al final 10 Es S-Land Para poder Escoger Y poder farmear Vamos a revisar De nuevo El spot Paramount Titan Y nos vamos Sin arriba Pero creo que Un poquito más rápido Porque Si no el video Va a durar Una eternidad Listo Vemos spot Paramount 1 y 2 Lleno Vamos a ver Brahma A ver que tal Aquí los voy a ayudar Un poquito Con Un debuff Y ya está Creo que no Le dio solamente A un A un Paramount Pero bueno Brahma Vacío A ver En el otro spot Brahma También vacío Vamos a ir por acá A ver que tal Hay Están farmeando Siguen farmeando En este servidor Apos de hielo Pero estos magos Ya son 83 Qué raro Creo que voy a empezar A farmear Apos de hielo Con una Priest Y un rogue Porque parece que Si dan Buenos ítems Buenos ítems Creo que es El boost El que te da Vamos de nuevo A Titan A ver que tal Está la gente Farmeando Este servidor Creo que ya Si es nuevo Pero ya tiene Gente muy top Y gente que Que sabe Así como el minecraft Que hay gente Que puede demorarse Un año En pasarse el minecraft Y hay gente Que se lo puede pasar En media hora Entonces hay gente Muy top Que ya Pues ha hecho Bastante Por ejemplo Ahorita la cuenta De Omar Tiene aproximadamente 2 millones De nps Donados al clan Y ahorita tiene 58 mil nps O sea Wow 2 millones De nps O sea Juntar 2 millones De nps Es igual que farmear Y que el monstruo Te dé Entre 30 40 nps Entre 30 40 noas Digo Y juntar 2 millones O sea Wow 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 Sinceramente Todo un crack Yo ahorita en mi warrior Tengo Este 13 mil Claro No voy a pecar Además porque Farmeando me han matado Pues Cuantas veces Más de 100 veces Así que Los nps Los tengo hasta el suelo Hoy me he comprado Una crow was Más 1 A 2 gb Creo que está barato Ya Vemos aquí en titan Si hay gente Si hay gente Que está Farmeando Pero vamos a ver Que tal están los ítems A ver Estos Tienen No me quiero acercar mucho Por el El tema De morir Porque aquí Si se pierde experiencia Es un 83 1 O sea Si pierdes Madre mía Pero Nos acercamos Un poquitín Por aquí Están con Ropa de cash El cross El No sé Como se llama Esta ropa Así que no se les puede ver Que tienen No No puedo ver Este también está Con ítem de cash Este no Este creo que es un set Más 7 Más 8 Es más 7 Listo Entonces ahora vamos a ver El farmeo En ice A ver que tal está Primero vamos a ver Los ítems de aquí Pues la mayoría Tiene Cash Acá hay un set Más 7 Acá no se ve Entonces Vamos a ir arriba Lo bueno de este servidor Es que Como ya te había comentado En el servidor Derrumbiendo gemas Si tú vas A Urate Y ahora que hay el evento En las canjeas La silver gem Con los ítems únicos Puedes sacar Mucho Muchos NUAS He visto Claro A este que te comento Heroes valor A 130 millones Y luego otro que sacó Una serie de ítems Como el chaos El Estos staff De fuego para mago Y al final Creo que sacó 2 GB A 3 GB Y solamente Gastando 50 millones Creo Y eso Entonces pues De que conviene Conviene ese servidor ¿Por qué? Porque Pues le veas Rápido te compras una premium O sin premium No bueno Te compras una premium Porque El evento Solamente funciona Con premium Y lo le veas Rapidísimo A 80 Te vas a Urate Sacas gemas Las cambias Y juntas dinero Y con eso Te puedes armar O incluso Puedes esperar Un poco de tiempo Jugar ahorita En esa cuarentena Dejar un poco de tiempo Y luego regresar Cuando las cosas Hayan bajado Porque ahorita Están caras Si Pero con un poquito Ya te puedes hacer Muchos NUAS Y al final Si sabes Uratear Pues te armas De una manera Espectacular Hay un spot Golem lleno Y estos dos spots Golem llenos O sea De que hay farmeo Hay farmeo Pero ya te dije Son 5 servidores 10 slant Así que Si o si Vas a encontrar Farmeo Entonces Hemos visto Spots Paramount llenos Que te van a hacer Leviar Hasta 80 Rapidísimo Hemos visto farmeo Y también Por ende Hemos visto Que hay 10 slant Así que puedes Farmear Con tranquilidad Vas a encontrar Spots En titan Hemos visto Dos spots Llenos Y los ítems Están entre Más 7 Por ahí No he visto Ahorita Ni uno Más 9 Creo que si Vi uno en Colonizón Pero bueno Vamos a seguir Avanzando Ahora Pues Nos vamos a ir A Colonizón A ver que tal Voy a ver Si es que me dan Party A ver Si avanza un poquito Después ya me voy A Sirius 3 A ver Moradón Sinceramente Este video Lo quería hacer En directo Pero No se manejar Mucho el tema Del directo Así que no me Quería arriesgar Iba a ser en directo Porque ahí Tú me podrías Escribir Revisa esto Revisa este lugar Chequea tal Chequea tal Y va a ser Más interactivo Así el video Durara Media hora Una hora Pero sería genial Y revisaríamos El servidor a fondo Pero como ya te dije No manejo mucho El tema del directo Así que vamos a hacer De esta manera Ahora vamos a ir A Aisland Creo que se puede ir Desde acá Si se puede ir Desde acá A Aisland Digo A Colonizón Me distraigo mucho Estos videos son Como que improvisados Porque no tengo Un guion Así que Me trabo Y me confundo A poquito Al pronunciar Las palabras Pero bueno Luego con la edición Si se puede solucionar Ahora si no sé Qué hacer Si pido party O me arriesgo A ir al medio Primero veamos La tabla De posiciones 9000 NPs 11000 NPs O sea El P.K.A. Aquí está A full Vamos a ver los ítems Para que más o menos Veas Qué tal es Porque a veces Tú entras a Colonia Que son en Ares Ves todos los ítems Más 9 Más 10 Y pues Tú con Zed Mitrin Más 7 No te convence A ser P.K.A. Pero bueno Desde aquí A ver qué tal Ítem Cache No podemos ver Sus armaduras Pero sí podemos ver Su arma Que puede ser De 8 9 O más 10 Acá hay un amigo Que tiene un staff Más 7 Acá hay un guaro Que tiene una Sheeting Más 9 Sinceramente Esto en Ares No vale nada Viene esa Colonia Igual te rompe Pero aquí Miren Esa Sheeting Más 9 Y la Raptor Creo que es Más 9 Y está aquí Rompiéndola En Colonia Hasta tiene Símbolo De De NPs Luego vamos a ver A esta Creo que sí Este es el arco Más 9 Esta Priess Tiene Sheeting Más 7 Acá tiene Una Sheeting Más 9 Y lo demás Es Mitring Más 7 Pero aún así Tiene ítem de Cache Y sigue Y sí Da pelea En Colonia Bueno Tenemos Scrolls Así que Lo siento Marro Pero Si que me matan Pues Son 50 NPs Lamento Pero Para que la gente Vea Cómo está El Colonia Son Vamos a Bueno Si es que no matan Si es que no nos matan Al toque no vamos a Tom Vamos a ir a chequear Vamos a poner N A ver dónde está la pelea Están en Bow Ahorita peleando Así que nos vamos a ir Cualquier cosa Me bajan A toque Tom Porque no quiero perder 50 NPs Si me duele perder 50 NPs A mi A mi Warrior Más aún En una cuenta Ajena Así que Vamos a respetarla Y cuidarla Como se merece Vamos a ir por aquí A ver qué tal No he hablado del clan Pero sinceramente Miren esta capita Del clan Se llama Victorious Todos son latinos Ahorita miren Son las 10 y media Y tienen dos bolitas Es decir Que la gente Está conectada Vamos a dar un vistacito Por aquí Miren acá hay un rogué Pte voy a Ahí está New Jay See you soon Brian Ea Tom Forky Forky Speed González Que buena Bueno este es el Warrior De Omar Scrate Jackie Lady Pro Player Pro Player Me suena este nombre Creo que Jugaba en Ares No sé Sarlion Y ya Luego está Merlin For Magic Y los demás Que no están online Ahorita Pero bueno Vemos gente En En Bow Vamos a poner Uno de estos de acá Plupu Mira aquí está Aquí está El 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 clan Que buena Están ahí farmeando A tope En serio Bueno Y hemos visto Un poquito Vamos a ayudarlos Con R Voy a meter A molestar Y bueno Entonces Vamos a ir Por A revisar Los spots De colonizón Tengo un video Tengo un video pendiente Para hacer El farmeo De Colonizón Que es muy 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 buen Farme Mejor que Moran Castle Mejor que Esland Sinceramente Colonizón Está el farmeo El problema Es El tema Es el tema De los orcos Uy Me tepearon A Tom No quiero Este Hacer Peká Pero Están aquí Seguramente Seguramente Esta parte Del video Lo Lo edite Porque Para Peká Soy Malísimo Malísimo Y pues Estoy aprendiendo No voy a pecar Con mi clan Porque ahorita Quiero aprovechar Al máximo El DC Premium Y farmear Ya me he comprado Microwass Como ya te dije Así que Pues sacarle El máximo provecho Y luego Ya me voy a dedicar A albeviar Porque sinceramente Necesito Ese nivel 83 Para seguir Farmeando bien Y evitar Que me maten Los orcos No sé Que hago acá Pero creo que Me voy a ir Ya a moradón Para revisar El tema De 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 los precios A ver si Te conviene O no te conviene Pero desde ya Es serious En serio Es un servidor Si puedes Crearte una cuenta O comprarte una cuenta Te la recomiendo Totalmente Vas a poder Crecer rápido Y ahorita Que con el evento Creo que dura Dos semanas Pues vas a sacarle El mejor provecho Sinceramente Bueno Ahorita me voy A moradón Para no hacer La larga Porque Omar También tiene que ir A Jureit Como yo también Tengo que ir a Jureit Así que Nos cambiamos De servidor Me dijeron Que el servidor Sirius 3 Es el servidor De Merchant Así que Nos vamos para allí En un momento A P primero Vamos a ver Que ítems Tienen por aquí Cache 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 Este tiene El Mitring Más 7 A ver Vamos a por aquí Este también Mitring Más 7 Entonces Vemos más Más o menos Como que Una constante Que es la Mitring Más 7 Esta Priest También tiene Mitring Más 7 Pero esta No es de Esta no es Del quest Creo Porque si no Diría Espera que me lo voy a sacar Diría Este Item quest Pero no dice Item quest O lo habrá farmeado No lo sé Pero creo que El item quest El de Slam Te da lo mismo Entonces Si haces el quest De Slam Pues genial Te va a ayudar Bastante en este servidor Y eso lo haces Pues cada día Vas a matar Los quest Boss Y lo haces En un 2x3 Y te ayuda un montón Para Colonison Como ya te dije Esta cuenta Tiene Más O sea Tiene un montón De NPs Y solamente Con estos Items Entonces Si tú vienes Vas a Yurate Falmeas un poquito Por aquí Por allá Si te puedes Armar bien Si puedes Hacer un buen PK Y seguir adelante Así que Para no hacerla larga Porque ya vamos 23 minutos Vamos a ir A Moradón Listo Ya nos encontramos En Moradón Estamos Esta vez En el servidor Sirius 3 Sinceramente He tenido Una serie De problemitas Porque me da Cada rato De sed No sé Por qué Pero bueno Primero vamos a ver Las gemas A ver que Como está El precio Yo sé que En Ares Está por aquí Así que No las encontramos Vámonos Por aquí A ver si Están comprando Gemas No las veo Creo que Por aquí Por el medio He visto alguna No las veo De repente Están por afuera Ah mira Aquí hay unas gemitas A ver cuántas Las está comprando En 4.700.000 Está Exageradamente Caro O sea Lo puedes vender Y ahorita Que estás En evento Llegas a 75 Ganas 4 Cuánto sacas 20 millones 20 millones Así rapidísimo Y eso Que si la vende Porque ahorita Esto la compran barata Seguramente Si es que vamos Al Al Chaos Generator Creo que se llama Estará más Así que Si conviene Ganas un Yur8 20 millones Así de fácil Está bien Miren las negras Están Un millón Aproximadamente Y seguramente Las venden A un millón 200.000 O sea De que Las gemas Están buenas Están buenas Y por aquí También me he dado Cuenta de que Venden Que compran Ítems Únicos Ahora vamos a ver Cómo están comprando Aquí Miren La Eliseo Un 7.700.000 Por ahí está Este escudo Bueno por ahí está La Sherion La Hellbreaker Creo que es un arma Que si se necesita Bastante No esta es la Iron Impact 500.000 Vamos a ver Una Hellbreaker Por aquí Pero desde ya Ya te habrá dado cuenta Que el Merchant Es muchísimo Y esto es En el servidor 3 Imagínense En el 2 Y en el 4 Que todavía falta Juntar gente Hellbreaker El Hellbreaker Madre mía El Hellbreaker Más de 1 GB Más de 1 GB Más 0 O sea te lo compras Lo gradeas un poquito Y fácilmente No sé Cuánto estará 10 GB Más 7 No lo sé Pero lo vamos a averiguar Esta arma también Esta arma En Ares está A 40 millones Hasta 50 millones Bueno se mantiene El precio Vamos a ver por aquí Este Bueno miren 50 millones La gente allá Lo compra A 40 Este lo compra A 50 Así que lo venden Fácilmente A 60 O en 70 O de repente Lo venden más Miren Desde aquí Ya toda esa parte De acá Ya está llena O sea de que hay Comercio De que hay Merchant Lo hay Ya tienes en el video Cómo activar El trade Y el merchant Así que te puede Servir de mucha Ayuda Vamos a ver Las joyas Cuando están Bueno las All casi siempre están Uy Este está 10 millones Bueno casi están 5 a 10 millones No es tanto Vamos a ver cuánto están Las Trina 90 millones Te compras Una premium Y ya tienes 90 millones En tu bolsillo Luego vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Aquí encontramos Lo malo que Como estoy con Swift Camino muy rápido Así que lo vamos a darte Para ir más lento Una Scorpion Shield Allá está 14 millones Aquí cuando está 17 millones Bueno hay precios Que relativamente Se mantienen Lo que sí me gustaría Saber es La ropita de tela De la Batri Priester Cuando está Ahí hasta 15 Aquí está 12 Está relativamente barato 12 millones Está muy bien Que te vas a llorar Y con dos gemas Ya te lo compras Madre mía Está repleto Está repleto Que me da un lag No sé cómo va a salir Este video Espero que salga bien Bueno la mayoría de videos Están saliendo Súper lento No tengo una máquina buena Pero ahí vamos Una Shell Más 7 49 millones La más 8 En Ares Están 50 millones Así que Pues algo Algo Es lo que te da Más 6 79 millones Bueno esta sí Creo que Sí está en su precio Defender Lord 65 Quería hacer un video Creo que Espérate Quiero hacer un video Acerca De cómo armar un Warrior Pero la versión 2 Porque sinceramente Me emocioné muchísimo En ese video De cómo armar un Warrior Porque puse ítems más 10 Y sería bueno Desde ítems muy básicos Hasta un ítem Que te pueda hacer Resistir El colonizón ¿No? Estoy estornando Fatal Ahorita hay un invierno Terrible en Lima Y yo que más Y yo que soy friolento Sinceramente La estoy pasando Muy mal Bueno vamos a ir por aquí A ver que más ítems Se encontramos Estoy encontrando un montón De estos ítems No sé por qué No sé si los están dropeando No lo sé No lo sé No lo sé por qué Estoy encontrando Muchos de estos ítems El Mitring No sé si son los de Quest Que se pueden vender Miren A ver lo que les dije En el video Estaba a 130 millones Vamos a ver cuánto está aquí Y efectivamente Madre mía Madre mía Está a 180 millones 180 millones O sea Canjeas tus gemas Silver Te sale un Giros Valor Y ya tienes 180 millones Incluso en el video Que repito el video Porque te hablo Con información Canjeo 50 gemas negras Y le tocó Un Giros Valor Es casi Dos Gold Bars Madre mía O sea Que haces plata Haces plata Claro Haces Gves Pero no te vas a armar Claro Más 3 Shell Más 100 Shell Más 10 No Sino un promedio Pero ese promedio O eso Más 0 Más 1 Más 2 Te va a permitir Ir a Colonison Y resistir Tú te acuerdas Bueno Esto más para los All Players Que estaban en Ares Y se juntaban Para comprar Más 0 Más 1 Y máximo Más 2 Máximo Más 2 Era el top 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 Y puedes revivir Ese momento Aquí en este servidor Claro Con toda la experiencia Y evitar De cometer errores De compra y venta Estafas ETC Así que puedes avanzar Muchísimo más acá Sash O Zorro Yo tengo más 3 En Ares Este es más 1 ¿Cuánto está? Vamos a De click Ah no Este giro Va a los 183 millones Muchísimo más Que el anterior Espera a ver Si me deja Creo que es Esta Pi es de aquí Le damos click Y Sashos Or Más 1 89 millones Bueno Si está Barato Barato A mí me costó 5 Gold Barcel Más 3 Si está relativamente Barato Una Iron Belt Madre mía 4 GB 4 GB Está No sé 1000% más caro Porque en Ares Está 40 millones Bueno Vamos a ver No sé En dónde están Los ítems más caros De aquí Para poder Tener una Un marco de referencia Para ver Qué ítems máximos Han llegado Creo que están Siempre están Por aquí en Ares Pero no sé En este servidor Dónde estarán La gente Que vende Esos ítems Super top Los Bambayaga Mamayaga No sé Cómo le dicen Bambayaga No sé Esos Los que venden Ítems muy Muy top Que se dedican Solamente a farmeo Y upgradeo Mira Una Iron Impact Más 8 Ojalá que nos responda Rápido Un MASH Iron Impact Más 8 No hemos visto Armas Miren Aquí está Este arco Más 8 Está 15 GB Bars Ustedes Qué opinan Yo sinceramente No manejo Mucho esta arma Así que No lo sé Aquí está La Mirage Dagger Más 11 Yo me acuerdo Que lo vi A 13 GB No sé Cuánto estará Acá Bien 14 GB Está Extremadamente caro Pero sí Lo puedes Lograr Agradear Te farmeas Unos Harpies Y luego Ugradeas Y puedes llegar A más 8 Y en más 8 Pues estará No sé 4 GB 5 GB Y puedes venderlo Y juntar Tu platita Aquí rogué Shitting Más 8 2 GB Y bueno Me la pasaría Revisando El servidor Bueno Haría un video Más de una hora Revisando Todo moradón Y revisando Las ofertas Pero creo Que no se va A hacer aquí Bien Todos estos Están en filas Qué raro Vamos a revisar Qué venden Este anillo Cuánto está Bueno Está por ahí Si en Ares Lo vendieran Yo me lo compraría Sinceramente Shitting Más 11 A ver cuánto está 5 GB Creo que sí Está bien Este precio Como hemos visto Ya un Warrior En Colonizón Con este set Que tenía El símbolo De NPS Muy top Y vamos a ver Por aquí Iron Impact Más 7 Cuánto está 70 millones Y por qué Lo venden allá En Bullying Qué raro O lo está comprando Creo que lo estaba comprando Y creo que he cometido Un error Sí Lo está comprando 5 GB Creo que voy a editar Esa parte del video Porque Me da vergüenza Pero bueno Vamos a seguir viendo No sé dónde están La parte Uy se me fueron Los pergaminos No sé dónde está La parte de los ítems Buenos Los ítems top Miren Madre mía Miren Toda esta gente En Merchant En Merchant Wow Pero pueden ver Miren cuántos Miren cuántas cuentas Que creo que son solamente Level 30 Y solamente se llegan A vender Esto creo que ya sería Un puntito negativo Que solamente Crean estas cuentas Para Para vender Creo que estos son Los que upgradean Y luego venden Y en fin Una Dark Bunny Más 15 Aquí creo que Encontramos los ítems top Una Mirage Dagger Más 9 Que lo vimos A 14 En Goldbars Raptor más 11 Jepa Ironbow Más 8 Shitting Más 11 Raptor Más 11 Iron Necklace Que lo venden En Buying Merchant Debe estar carito La Drackey También Que más podemos Encontrar por aquí A ver este Que está excluido Avedon Más 15 Wow Raptor Más 13 Buenísimo Pero bueno Como dije Podemos hacer un video Completo Revisando el servidor Y nos daría A mucho más Y Vamos a sacar conclusiones Ustedes pueden sacar Sus propias conclusiones Y dejarlo en los comentarios Para que otras personas Puedan leerlo Y yo también pueda leerlo Hemos visto Esland Que está lleno La gente está farmeando Hasta en Brahman Que es muy raro De ver Creo que En Ares Y en Díez Hemos visto En Colonies Son buenos clanes Ítems Regulares Que bueno Más 9 Ya sería muy top En ese servidor Porque es relativamente Nuevo Luego Museo Moradón Donde Puedes Crecer Rápidamente A través De romper gemas Ir a Yoray Incluso Ahorita que estás En evento Puedes sacar Unos Gb Fácilmente Lo que cuesta Muchísimo En Ares Y en Díez No estoy criticando Tampoco Ares Y Díez Porque también Tienen lo suyo Si quieres invertir Dinero Inviertes ahí Y las cosas Te cuestan Mucho más baratas Y puedes encontrar Cosas muy top A un precio Relativamente bajo Pero si no quieres Nada de eso Y quieres comenzar Y tú mismo Con tus propias fuerzas Farmear Ir a Yoray Yo te recomiendo Sinceramente Sirius Ya hemos visto Los ítems O los precios Que hay Incluso Omar Con su personaje Siriusum Ha juntado Muchos NPs Y no es que Tenga un set Pues más 11 O joyas Más 3 Y con este set Que pues relativamente Es un Un set promedio Pues se ha hecho Tanta cantidad De NPs Entonces quiere decir Que Sirius Si conviene Para hacer Pk Para levelear Para farmear Incluso Si no quieres Nada de eso Solamente te dedicas A farmear Y upgradear Juntas Gbs Y las vendes Porque la gente Necesita Y quiere Gbs En este servidor Y sacas tu porcentaje Pueden ver todo esto Una Iron B Que está 5 gold bars Esta Sol No sé cuánto Le habrán costado El necklace All quickness Este si es más 3 Wow Es sinceramente Un top Un item top Más 3 Y la All Secler Silver Earring Sinceramente Y la Y el Y el Dreadshell Más 7 Entonces No es que Necesita mucho Sería más habilidad Pero también Puede farmear Creo que En estas conclusiones Podemos llegar Todos Y no voy a revisar El servidor 3 El servidor 2 El servidor 4 El servidor 5 Porque creo que Este video ya se va a hacer Muy largo Creo que ya vamos Más de 45 minutos De grabación Cortándolo fácilmente Y llegan a 35 Y me va a costar La vida entera Subirlo Bueno Ya hemos visto Eslan Colonizong Moradon El de Merchant Y ya Tú puedes sacar Desde ya Tus propias conclusiones Y si Si me lo preguntas Si te recomiendo El servidor Sirius Tanto si eres nuevo Tanto si eres old ¿No? Y desde ya Recordarte Por favor Si alguien te presta algo Devuélvelo Cuídalo Y al final Pues te harás Se agradece muchísimo Ya En este mundo Ahora necesitamos Gente honrada Gente que Que valore a los demás Porque si no Ya vemos El otro lado ¿No? Que roban 4 mil pollos 8 toneladas de pollos A gente que necesita Vemos Que hackean El pago A las familias Cuando estas personas Si tienen dinero Y en fin Vemos tantas cosas Ridículas En este mundo De gente egoísta Gente mala Que no sabe Ni aprecia A los demás Y en fin No queremos Gente así Por favor Reflexiona Si te presta algo Devuélvelo Págalo Y sigue adelante Esas personas Les va bien Van a seguir adelante Y se les van a abrir Y se les van a abrir oportunidades Muchas gracias De nuevo Omar Muchas gracias A Clan Victorius Y a su cuenta Si you son Que es una cuenta Muy top Me ha permitido abrir Si tú quieres Que revise Otros servidores O si quieres Que revise Algunas otras zonas Por ejemplo Faltó delos El delos No he visto No se en que servidores Habrá Si solamente en el 1 En el 2 En fin Si quieres que revise Estos servidores Pues contáctate conmigo Yo respeto Totalmente Tu privacidad Y tu cuenta Y si quieres Que revise Más zonas Por ejemplo En Ares En 10 O en Sirius Que me pueden facilitar Estas cuentas Házmelo saber En los comentarios Que zonas más Quieres que revise Y si te gustó el video Deja tu manita arriba Déjamelo Todo en los comentarios Que los leo todos Y si quieres Más información Suscríbete Ya van a ser las 11 Así que me tengo Que ir a Urate Muchas gracias Omar Muchas gracias a ustedes Ya casi somos Más de 320 Suscriptores Sinceramente Me alegra muchísimo Y quiero compartir Mucho más Hacia ustedes Así que Adiós Suscríbete